Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en el análisis fantasy de la jornada número 15 Antes de nada os quiero agradecer muchísimo a todos por suscribiros a este canal porque hemos llegado a 22.000 suscriptores, una cifra que pues tampoco es que sea muy 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 especial pero oye, está siempre bien llegar a cifras nuevas y esos 22k pues están muy bien la verdad así que muy contento de haber llegado, si no estás suscrito suscríbete y a ver si llegamos pronto a esos 23k y nada, decirte que si te gusta el contenido pues que dejes tu like y que me sigas por todos lados redes sociales porque estamos cubriendo todas las últimas horas y por Twitch porque hoy además de este vídeo analizando un poquito lo que viene siendo toda la jornada me voy a dedicar en profundidad partido a partido en Twitch para ver los jugadores que yo considero que pueden ser los más claves y los más interesantes muy detalle a detalle y que por supuesto vosotros en el chat podéis dejarme vuestras recomendaciones y pues opinar un poquito de la idea que tengo yo de los partidos Ya empezamos como siempre el análisis fantasy de cada jornada con el estado físico de los jugadores estamos en Fútbol Fantasy, página que tenéis en la descripción de este vídeo Bueno, vamos a empezar evidentemente por los equipos y aunque como siempre nos vamos detallando un poquito a poco en los que consideramos los jugadores un poquito más interesantes que tenemos que comentar Empezamos por el Alaves y por el Atleti Club de Bilbao, en este caso no hay mucho que comentar la baja de Chimo Navarro ya la conocíamos y por parte del Atleti Club de Bilbao Buenas noticias en el aspecto de pues sabemos cuál es la pareja central es titular que va a ser Geray e Íñigo Martínez por lo tanto apostar por cualquiera de los dos sin la presencia de Vivian pues es un poquito más seguro así que en contexto de no tener dudas es positivo y se espera que Iker Muniani evidentemente pues llegue sin ningún problema al primer partido de esta jornada número 15 Luego tenemos que hablar del Atlético de Madrid y del Barça Por parte del Atlético de Madrid yo creo que Joao Félix no va a llegar a esta jornada número 15 aunque bueno ya sabemos que el Atlético de Madrid cuando estoy grabando este vídeo no ha jugado todavía a Champions así que cualquier incidente pues bueno lo comentaremos por redes sociales pero esperemos que no haya ningún lesionado ni nada extraño y a ver si se recupera el portugués, yo creo que no Por parte del Barça bueno ya conocemos exactamente un poquito cuál es la idea más importante para la recuperación de Ansu Fati por lo tanto a la gente que se esté planteando en ficharlo que sea paciente porque el objetivo va a ser que llegue al partido decisivo de Múnich es decir para la clasificación para octavos de final de la Champions así que de momento para Liga no fichéis a Ansu Fati porque todavía no está El que podemos empezar a fichar y que estamos, bueno que ya nos vemos aquí en el parte de lesionados es el tema de Dembélé que se, bueno ya finalmente esas pequeñas molestias que arrastró después de su debut pues han quedado de momento en nada lo que pasa que con Dembélé casi siempre hay actualización hay que estar atentos diariamente pero bueno si alguno lo compra pues bueno no creo que sea titular esta jornada pero al menos puede ser una opción interesante de segunda parte si no tengo ningún recurso pues para ganar dinero por el hype que puede generar Dembélé y demás podemos apostar por él siempre una puja muy con cabeza porque ya sabéis que es un futbolista que en cualquier momento se puede lesionar y lo que no queremos es pérdidas económicas el tema de Des y de Araujo os tengo que decir que yo creo que Des tiene bastantes papeles de ser titular en el partido de Liga porque Mingueza quedó muy tocado del partido liguero anterior y creo que Ronaldo Araujo también va a estar disponible el problema cual es que bueno esto hablaremos más adelante del Barça pero bueno que sepáis que para esta jornada yo creo que ambos van a estar disponibles en el Betis y en el Cádiz tenemos que hablar que Tomás Alarcón es baja confirmada para esta jornada número 15 por un problema en el muslo y que el tema de Johnson parece ser que termina siendo unas molestias y que a lo mejor podría llegar lo que pasa que no creo que se tenga mucho riesgo con él y apunta bastante a que Falle va a volver al pivote del Cádiz así que creo que tanto Johnson como Alarcón para esta jornada no vamos a contar con él en el Betis en cambio hay muchas más bajas lo que pasa que en este factor sí que creo que tendremos que esperar al viernes por el tema de la Europa League ya sabemos que el Betis juega y que todo apunta a que por ejemplo Montoya, William Carvalho, Petzela, Rodri sean bajas para el partido de Europa League porque al menos en estos entrenamientos se les ha contado como baja entonces de cara al partido de liga pues si llegan va a ser muy justo yo creo que tras la victoria cómoda de este anterior fin de semana no creo que Pelligrini intente forzar a ninguno de sus futbolistas y no creo que ningún jugador pues bueno con un entrenamiento justo le meta entonces los que estén dudosos yo al menos intentaría no arriesgar sé que el Betis esta semana es bastante tentador alinear pero quizá los Petzela, William Carvalho que podrían ser los que más podría llegar a tener intentaría evitarlos bueno aquí ya bueno aquí podemos hacer incluso un pack de cuatro equipos es increíble pero bueno así es buena noticia es que no haya partes de lesionados demasiado largos Hugo Mayo que ya conocemos su baja en el Elche Fidel veremos a ver si llega va a ser duda lo bueno de Fidel es que la jornada para ellos es el lunes entonces al ser el último partido de la jornada podría llegar lo que pasa que yo seguiría sin apostar por el Elche porque entre que no sabemos quién va a ser el entrenador aunque suena Pablo Machín y eso puede ser buena noticia para que Mojica vuelva a sac a ese carril izquierdo habrá que esperar entonces yo no arriesgaría con Fidel porque creo que encima es un partido complicado con nuevo entrenador si llega en fin bastantes dificultades para confiar en el Elche en el español el Keidi Vare apunta que va a ser titular esta jornada así que se recupera y por parte del Getafe Maximovic también lo esperamos por parte del Granada y del Levante a ver Postigo ya está entrenando con Europa así que se espera que pueda volver a contar con el Javier Pereira así que buena noticia para el Levante y lo de Merero pues será duda hasta el final pero bueno yo creo que el bloque tan bueno que vimos en esta jornada pasada creo que lo va a mantener por parte del Granada pues a ver malas noticias en el aspecto de que Víctor Díaz es baja así que pues vamos a tener de nuevo cambios en la pareja de centrales del Granada Luis Milla que sigue de baja y el tema de Darwin Machís que se espera que pueda llegar a estar lo que pasa que creo que Robert Monero va a tirar por otras opciones porque esta temporada Machís no está pasando por un buen momento en el mayor que os asuna tenemos bastante novedades ¿por qué? porque Aridane está entrenando con el grupo partido del lunes si no hay ningún retraso ni nada extraño podríamos volver a ver la vuelta de Aridane con un calendario muy favorable puede ser una noticia muy buena para todos los managers que lo tengáis en vuestros equipos y si lo veis por el mercado y la gente tiene todavía dudas con él apostar por nuestro pelocho fantasy favorito Aridane no es al 100% que llegue porque evidentemente ya hemos visto muchos intentos de entrenar con el grupo y después se termina cayendo pero buenas noticias de que para esta jornada podría estar y yo creo que si está disponible creo que Arrasate contará con él en el Mallorca lo que sí que hay que comentar es la vuelta de Takefusa Cubo que está entrenando con el grupo no sé si va a ser titular esta jornada creo que sería demasiado precipitado pero sí que puede contaros con algunos buenos minutos es un jugador para que si lo veis por el mercado la gente también diga wow que pocos puntos tal a lo mejor puede ser un jugador que pase por debajo del radar y que podáis ficharlo por un buen precio para esta jornada puede ser que llegue muy justo después le viene el Atlético de Madrid pero los dos últimos partidos de diciembre tener a Cubo tan económico puede ser una noticia bastante buena así que si lo veis yo intentaría ficharlo que es un jugador que encima en el centro del campo de la Liga Fantasy Marca nos puede dar muchas alegrías en el rayo Real Madrid bueno aquí tenemos un poquito de todo en el rayo mucha incertidumbre porque tanto Santi Comesaña como Enteca no conocemos exactamente las molestias no sabemos si van a estar disponibles para el partido de este fin de semana pero yo no contaría por ejemplo con Enteca vale Enteca no se ha decepcionado mucho esta jornada 14 no hace falta volver a tirar de él y Comesaña creo que sí que estará pero habrá que esperar un poquito a ver el proceso de la semana pero bueno aún así visitando Mestalla con la baja de Trejo no sé a lo mejor bueno ya lo comentaré ya veréis mi idea de este partido y respecto al Real Madrid pues todo sigue exactamente igual porque bueno de Enhazar esté totalmente recuperado creo que en Contexto Fantasy no os interesa poco por parte de la Real Sociedad buenas noticias con Illa Ramendi que ha entrado en la convocatoria del partido de Europa League por lo tanto puede ser un jugador muy económico que podemos tirar de él lo que pasa que yo creo que Zubimendi está tan por delante en el puesto que será complicado que alguien se lo quite lo que sí puede ser interesante es fichar a Zubeldia porque bueno en los partidos estos que Lustón no esté lesionado él puede ser el que el que tire bueno que sea el acompañante de la pareja de centrales junto con Lenormand veremos a ver porque sale de una lesión no sé hasta qué punto Imano lo quiere arriesgar pero podría ser una opción bastante económica para las próximas jornadas en lo que todo apunta Carich le van a caer dos partidos aunque creo que exactamente no es oficial pero vamos por el tema de agresión yo diría dos partidos en el Sevilla a ver el partido de Champions dejó bastantes cositas que sobre todo fue el tema de Diego Carlos que pidió bueno no sé si terminó siendo sustituido porque no quiero colarme pero sí que tuvo unas molestias de hecho diría que sí pero bueno lo podéis comprobar rápidamente la cuestión es que Diego Carlos arrastró molestias yo no creo que sí que va a jugar pero no arriesgaría con él de hecho yo ya sabéis que jugadores del Sevilla os dije ayer que vendería y en el caso de Diego Carlos pues era una de las ventas que os comenté parece que Suso y Eric Lamela están muy en duda yo creo que Lamela sí que se puede esperar que juegue en el Bernabéu Suso lo veo un poquito más complicado y Delaini ayer acabó el partido así que buenas noticias y por último tenemos que hablar del Valencia y del Villarreal aquí tenemos que hablar pues casi todo buenas noticias porque Asenjo ayer entró en la convocatoria Paco Alcácer también se le espera la jornada número 15 Gerard Moreno termina siendo una duda pero yo creo que va a tener minutos este fin de semana no lo sigo viendo una buena opción pero lo veo con con opciones de minutos vale no, aún así no lo pondría y a lo mejor me esperaría todavía para ficharlo pero puede ser una buena noticia para Gerard Moreno que todos queremos volver a verle de vuelta en los terrenos de juego y en el Valencia lo que hay que comentar es sobre todo Gabriel Paulista está entrenando de momento en solitario ya está haciendo carrera continua podría llegar a la jornada este fin de semana ante el Rayo Vallecano y podría ser una opción muy interesante veremos a ver yo simplemente os digo que es un jugador que está bajando todavía es un jugador que si lo fichamos ahora corremos el riesgo de que si no llega la jornada va a seguir bajando pero si llega puede cambiar su tendencia entonces quizá un jugador que sale ahí con un poquito dudoso de más y tal puede ser una apuesta intentar llevarlo ahí por valor de mercado cercano a su valor y tal y ver a ver que sale hay que decir que Gabriel Paulista es uno de los mejores defensas fantasy de la liga y que evidentemente con algo de esperanza como estamos teniendo en estos momentos puede ser un buen momento para ir a por él y ahora vamos a hablar de los sancionados para esta jornada número 15 que por cierto quiero hacer un pequeño matiz Diego Carlos no fue sustituido yo creo que va a llegar a la jornada número 15 pero como os digo para mí es venta ya lo comenté en el vídeo de ayer no cambia nada y por cierto tenemos novedad con el tema de Ari Celustondo que precisamente he dicho oye vamos a intentar a ver si ha salido alguna información sí se confirma Ari Celustondo sancionado dos partidos por lo tanto aquí aunque solo sale como roja directa y va a estar un partido también es baja para la jornada 16 yo sabéis lo que pienso para mí es un jugador que a no ser que tengáis demasiado protegidos que yo en ningún caso lo tendría lo vendería porque va a caer bastante y que al final un jugador como Lenormand que sí que va a estar disponible es que cuesta la mitad no exactamente la mitad pero son 10 millones menos entonces pues a lo mejor el cambio nos puede llegar a venir bien o hacerlo como que queráis porque al final si no hay Celustondo la Real Sociedad va a bajar a nivel defensivo y puede ser que encaje goles entonces a lo mejor no termina siendo ni bueno apostar por Lenormand aunque se esté revalorizando mucho pero bueno esto ya lo dejo evidentemente a vuestra a vuestra lección lo que pasa que pensar que por ejemplo esta jornada RDT o luego Karim Benzema y Vinicius ante un Zubeldia que sale de lesión pues hombre va a ser un poquito más sencillo atacar teniendo en cuenta que no está uno de los jugadores más en forma de esta temporada pero bueno ya cada uno que haga lo que quiera yo simplemente os digo la información que hay tema de sanciones Héctor Bellini roja directa veremos a ver quién termina jugando de lateral derecho se estaba hablando de que podría jugar Aitor Ruibal que ya jugó en el Legales como carrilero así que podría ser una opción para Pellegrini en el Granada Monchuk también como tarjeta roja en este caso no se considera por al menos creo que no se va a considerar igual que lo de lo de Eichel Ustondo porque sí que en este caso se bueno se transformó bueno digamos que la decisión del árbitro fue de agresión lo de Monchuk creo que pues una entrada fuerte desmedida pero no creo que lo valoren como agresión al menos eso es lo que creo evidentemente esto puede cambiar pero básicamente un partido de sanción para Monchuk Lucas Torro Quintamarilla baja sensible pero bueno sustituto Oyer para que lo sepáis y en el Radio Vaticano Oscar Trejo que también hablamos ayer de él que pues evidentemente su tendencia va a cambiar todavía no ha cambiado porque claro su buena jornada pues la gente ha seguido comprándolo pero claro una vez que sepan que esta jornada no llega claro dos semanas una compra un poquito innecesaria pues que es para que lo sepáis y lo de Eichel Ustondo baja importante sobre todo contra ahora RDT y después Vinicius de Benzema cuidadito con la Real Sociedad atrás el primer partido de la jornada se disputa el viernes a las 9 de la noche entre Atleti Club de Bilbao y Granada partido que evidentemente estaremos en Twitch en la plataforma morada que tenéis siempre en la descripción de todos los vídeos estaremos haciendo la previa analizando equipos para subs primero y dudas para subs que podéis dejaros un Twitch Prime por allí y oye me dais una alegría que por cierto os digo va a haber un sorteo para subs este viernes va a haber directo para subs porque es la última previa antes de que finalice el mes y todos los previas de finales de mes hacemos un sorteito así que oye pues si tienes un Twitch Prime o te quieres simplemente suscribir para apoyar el canal pues oye se agradece bastante la cuestión que esto también es importante el jueves se cierran los cláusulazos a las 9 de la noche así que hasta las 8 y 59 podemos hacer cláusulazos aquí vemos las alineaciones probables de ambos equipos yo creo que están muy bien tiradas yo creo que no se van a modificar mucho porque es que cada equipo tiene sus sus bajas realmente y aquí pues es verdad que en el Granada podríamos encontrar a lo mejor un perfil más defensivo y podemos encontrar pues alguna versión con 5 defensas y aguantar un poquito sinceramente y que alguna pieza de la delantera entre Soro o Rochina podría salir más sobre todo Soro y encontrar una línea de 5 pero el resto es que sin incluir la duda Raúl García Sancet que para mí personalmente creo que va a ser Sancet este fin de ese bueno esta jornada 15 va a ser el titular me parece que no hay muchas dudas entonces con las dudas un poquito quitadas ¿qué podemos esperar? el Atletic Club lleva dos jornadas consecutivas sin marcar esto a priori pues es algo bastante importante porque de cara al Granada pues hombre apostar defensivamente por el Granada de un equipo que viene en dinámica negativa goleadora puede venirnos bien a ver yo creo que va a ser un partido ¿vale? por definir ambos equipos creo que va a ser un partido muy por la mínima creo que el Granada va a esperar muy atrás le va a dejar el protagonismo al Atletic Club y eso a veces le cuesta un montón y creo que va a ser un buen partido para incluso poner jugadores de ambos equipos porque creo que va a ser un resultado muy por la mínima y no va a terminar siendo una digamos desgracia poner a cualquiera de los dos me extrañaría muchísimo un partido loco desmadrado y demás porque creo que el Granada va a intentar aguantar atrás y al Atletic Club de Bilbao le cuesta generar aún así creo que el Atletic Club de Bilbao es favorito por lo tanto si vamos con gente como Ñego Martínez Unai Simón Muni Iñaki Williams aunque no está muy bien Alex Berenguer quizás sería un poquito la pieza que menos por la competencia con Nico el propio Sancet el propio Raúl García si fuera titular depende porque tenemos las elecciones confirmadas van a ser buenas elecciones por parte del Granada podríamos tirar quizás por Luis Maximiano por balones recuperados por algunas paradas yo creo que no va a ser un partido como os digo de muchos goles aunque creo que el Granada va a tener dificultades para hacer portería cero y quizás un Alonso para cortar en el centro del campo Luis Suárez al contraataque en fin pueden ser piezas interesantes no me parece un mal partido para apostar por jugadores sobre todo más por el equipo local y que al final va a ser el primer partido de la jornada y esto siempre son buenas noticias en Contexto Fantasy porque tenemos las elecciones confirmadas y esto al final pues nos ayuda mucho a por lo menos no fallar en las predicciones de alineaciones el primer partido del sábado será enfrentará mejor dicho Alavés y Celta de Vigo dos equipos que vienen en dinámicas distintas esta es la realidad porque aunque vienen ambos de un empate el Alavés en las últimas jornadas ha demostrado estar a un nivel muy 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 alto aquí no engaño a nadie realmente por últimos partidos por sensaciones deberíamos apostar con mucha confianza por el equipo local pero sí que es verdad que el Celta cuando mejor rinde es fuera de casa en casa es donde está teniendo más problemas entonces claro un factor importante tener en cuenta es donde se disputa el partido que en este caso no es Embaladid no es Embaladid no es Embaladid perdón que me estoy atrancando y siempre hizo Roza entonces esto pues al final puede marcarnos un poquito la diferencia de las dinámicas de los equipos creo que ambos equipos van a salir con el once que estamos viendo en pantalla creo que Fran Beltran se va a caer del once porque vuelve Tapia creo que Aydoux está por delante de Araujo aunque ahí quizá puede ser la pieza un poquito más dubitativa y por parte del Alavés pues a lo mejor alguna sorpresa con Pelliz Tripolet Garméndez pero lo normal es que saliera con este equipo me parece un partido que por la capacidad ofensiva de ambos no lo veo tampoco de ser una locura de goles pero sí que me cuesta un poco pensar que puede ser un partido de 0-0 y que ambos equipos defensivamente saquen buenos resultados entonces quizá los aspas aunque es verdad que no está puntuando muy bien José Lu Rioja Nolito que viene de hacer una buena actuación ante el Barça Bryce Mendes que viene sí que sí de marcar Tony Moyá quizá estas piezas del campo pueden ser las más para mí más recomendables no me parece tampoco un partido y esto lo digo para apostar fuertemente por ninguno de los otros equipos de si lo tengo clarísimo tal intentaría también os digo ser un partido muy puntual que incluso pues oye si ponemos un murillo o la guardia pues que no nos duela tampoco demasiado porque como os digo no veo un partido súper loco pero quizá un 1-1 sí que ya duele las porterías a 0 entonces es un partido que sí que me veo que no van a terminar de puntuar ninguno de los dos equipos excesivamente bien no como el primer partido de la jornada y por eso intentaría pues si tengo algún jugador pues lo pongo porque no me queda otra pero que no sea uno de vuestros partidos fuertes de esta jornada 15 Valencia Rayo Vallecano un partido que tiene una pintaza bastante grande ¿por qué? porque el Rayo Vallecano es un equipo muy disfrutón y el Valencia me sorprendió bastante lo tengo que decir en esta última jornada en la que defensivamente con sobre todo Alderetti y Diacaví los protagonistas de esta alineación probable hicieron una gran actuación en el Real Arena entonces claro son dos equipos que en esta última jornada han dejado buenas sensaciones y por lo tanto espero también un partido juguetón vale aquí distintas cosas sí que creo que el factor Gabriel Paulista podría ser importante porque creo que con Gabriel Paulista el Valencia va a defender mejor eso está claro la baja de trejo creo que es muy significativa y veremos a ver si Falcao es titular o no en Mestalla yo creo que con su recuperación sí que va a estar sí que va a ser titular en el partido de este fin de semana pero veremos no me terminaría de aventurar porque ya sabemos que Falcao tiene una edad de recuperación y ahora lo quiere tratar con mucho cuidado y por eso no me quiero venir tampoco muy arriba a ver jugadores sobre todo que estén muy en formas como Álvaro García y lo habéis fichado recientemente o lo tenéis pues son jugadores para poner es evidente vale está claro que aunque jueguen fuera de casa y no en casa porque el Rayo es el mejor local de esta temporada aún así Álvaro García puede rendir bien dentro o fuera de casa pero la cuestión es que el Rayo no es lo mismo dentro que fuera eso también es un factor importante y el Valencia sí que creo que con su gente ya hemos visto remontar muy épicas en los últimos minutos y lo que creo bastante de este partido es que las porterías a cero no van a llegar sobre todo creo que el Rayo Vallecano tiene bastantes papeletas de encajar pese a ser un buen equipo sólido en casa pero creo que fuera de casa va a encajar de acuerdo y creo que esto el Valencia lo puede aprovechar jugadores como Guedes Carlos Soler Guas el propio el propio Gaia creo que pueden ser muy interesantes para esta jornada por su capacidad ofensiva evidentemente aquí sí que tengo un poco más de dudas pues a veces de Maxi Gómez porque sabemos que su rendimiento deja duditas y que sobre todo pues la posición de Hugo Duro pues veremos a ver quién termina estando recuperado por si acaso le quitan el puesto aunque Hugo Duro sí que parece que de momento va a ser el titular en fin si me tuviera que dejar llevar por un resultado sí que más o menos exacto pues a lo mejor diría incluso un 2-1 pero ¿sabéis cuál es el problema? que dentro de mí dentro de mí no descarto el 1-0 un partido muy mínimo muy ¿sabéis? muy que ambos equipos sí que puedan tener ataques pero que las defensas actúen bien como porque no estoy diciendo que sean malas defensas lo que pasa que el que termina siendo para mí un poquito favorito es el equipo local en este caso el Valencia entonces pues claro me duele no puedes terminar de recomendaros demasiado a Fulquier que está haciendo un buen inicio de temporada el Dered decílese entonces quizás vale así como un poco como bloque general si apostáis en formato olín del rayo perdón olín del Valencia es que me cuesta decirlo porque no termino de confiar plenamente pero bueno si apostáis por olín del Valencia es decir pues a lo mejor un Gaia y un Guedes que tampoco es demasiado pero por otro jugadores del Valencia no debería de dolores demasiado vale es un mini olín vamos a decirlo así y el Rayo Vallecano si ponemos alguno pues más en la parte ofensiva que creo que es donde mejor pueden puntuar pese a que el Valencia puede hacer una buena actuación creo que al final Abro García y si contra ataques sobre todo lo pueden hacer gustosamente y pueden ser un equipo peligroso pero es verdad que este partido pues me tira mucho por el factor casa aunque realmente como tema estadístico no me baso en nada por eso no quiero hacer una recomendación muy fuerte de Tepaguay clarísima por el Valencia no tampoco vale resultado cortito más favor al Valencia con posibilidad de que ambos equipos pues no saquen portería cero si nos tenemos que basar en lo puro estadístico este Mallorca-Getafe es un olín a favor del Getafe y que no pongáis nadie del Mallorca porque van a recibir 300 goles esta es la realidad por última jornada el Getafe viene muy fuerte viene con un Arambarrío en plena forma un Enesunal que está muy bien un Cuenca que viene de ser el MVP de la jornada en fin una auténtica locura este Getafe de que Sánchez Flores y un Valencia y un Mallorca en este caso tocado el problema sabéis cuál es que creo que el Getafe es verdad que hizo un muy buen partido de acuerdo pero creo que el Mallorca pese a que el Rayo Vallecano fue mejor creo que sobre todo jugadores hubo jugadores puntuales del Mallorca que para mí no jugaron tan mal como por ejemplo las puntuaciones del cronista de marca bajo mi criterio tengo que decir entonces creo que va a ser un partido mucho más igualado de lo que por ejemplo vimos en la última jornada no creo que este Getafe esté para ganar 0-3 en Mallorca es que no lo veo entonces es un partido que nos puede salir muy bien a tema de resultado mínimo que gano los dos equipos por 1-0-0-1 y apostar muy fuerte en fin yo en este caso en este partido yo me lo tomaría de la siguiente manera yo tengo un Cuenca pues viene a hacer 18 puntos lo pondría viene un Baba después de sanción también lo pondría viene un Kangin Lee que fue el mejor del Mallorca no sé por qué fue sustituido tan pronto lo pondría un Ángel que generó el gol de esta última jornada lo pondría un Enesunal lo pondría a ver si tenemos a 5 de estos jugadores pues pondría quizá uno de cada equipo o iría full Mallorca o full Getafe en este contexto no termino de ver a ninguno de los dos super mega favoritos evidentemente por rendimiento el Getafe viene en mejor estado de forma porque el Mallorca viene en un estado muy malo pero creo que en casa se pueden hacer fuerte atrás y creo que ya toca ver a un buen Baba un buen Valjean un buen Russo que hace jornadas que no los vemos y creo que al final este equipo hizo un buen inicio de temporada por algo no creo que fuera algo esporádico la verdad entonces partido bastante sólido partido que creo que ambos equipos pueden puntuar bien partido que si tenemos algún jugador de cualquiera de los dos equipos lo pondría y quizá yo a nivel personal esto sí que lo tengo que decir quizá un poquito veo más favorito por el factor casa al Mallorca porque sabéis que me tira mucho el factor casa pero no quiero que sea una recomendación para vosotros sino porque si veis que en alguno de mis equipos o cualquier cosa voy algo más con el Mallorca porque me tiendo un poco más en este partido a ir por el Mallorca pero vamos equipo puntual equipo que si tenemos un Valjean bien si tenemos un Gene bien un Soria, un Reina cositas puntuales y que creo que ambos equipos pueden puntuarnos bien pues a ver si vengo de hablaros de un partido en el que considero que es muy interesante tener algún jugador de ambos equipos porque pueden puntuar bien en este caso no en este caso este Villarreal-Barcelona no lo veo de esa manera más que nada porque creo que es un partido muy difícil de predecir a mí el corazón me sale a que va a ser un partido muy muy de resultado corto y por lo tanto los bloques defensivos pueden ser los más recomendables lo que pasa que esto es una realidad los bloques defensivos de estos equipos ahora mismo son bastante difíciles de predecir no sabemos quién va a jugar en el lateral derecho del Barça yo creo que va a jugar pero no estamos haciendo cierta no sabemos si Araujo se ha ganado evidentemente la titularidad que para mí sí pero no sabemos su estado físico al 100% y si le va a quitar el puesto a Aric García si el Barça va a jugar con línea de 3 tampoco lo sabemos no sabemos realmente quién va a jugar en el lateral izquierdo del Villarreal entonces tenemos dudas defensivas y por eso es complicado pero oye si tenemos un Ter Stegen tenemos un Rulli tenemos un Albiol tenemos un Pau Torres tenemos un Jordi Alba pues quizás sí que tiraría de ellos porque creo que puede ser un partido mínimo esto también en Blucola sobre todo a los centros del campo que me parecen la posición más recomendable de este partido los Gabi Nico de John Busquets los Parejo Capoe Trigueros me parece lo más recomendable para este partido porque no termina de ser ni muy defensivo ni muy defensivo y me parece un poco lo que menos sorpresas nos podemos encontrar en la alineación de este auténtico partidazo me parece así ¿vale? evidentemente si alguno tiene un Memphis pues lo tiene que poner si alguno tiene un Dan Yuma pues supongo que lo querrá poner pero mi elección sería sobre todo la posición ideal para este partido el centro del campo ¿de acuerdo? me parece lo mejor porque creo que ambos equipos sobre todo vienen en las últimas jornadas puntuando muy bien en el centro del campo y creo que puede ser una jornada en la que premie el resultado muy mínimo y que ambos equipos puedan puntuar bien matiz importante creo que Dembélé no va a ser titular creo que va a ser suplente creo que veremos un Abde por ejemplo no sé exactamente pero creo que es pronto para darle un partido de titular a Dembélé aunque no descarto que pueda jugar 45 minutos y que pueda ser una buena opción en tema estadístico por tema portería serio quizá no lo termino de ver muy claro en tema picas sí que lo veo mejor opción así que si pones a Dembélé va a ser muy protagonista y puede hacer cosas muy interesantes en tema por ejemplo de la Liga Fantasy Marca no lo veo tanto partido muy complicado partido que no iría full uno ni full otro intentaría ir muy pues si tengo un Nico lo pongo tengo un parejo lo pongo pero cuidado porque puede ser un partido también bastante trampa este Betis Levante tendría un análisis muy claro All-in a favor del Betis y tendría un análisis muy claro si no voy a ser un cabezón y os voy a decir algo totalmente contrario no voy a decir evidentemente el all-in del Levante pero si visteis el vídeo de ayer creo que juntar en este Levante ahora mismo a Malsa que viene que está en un momento espectacular campaña Bardi de frutos Roger y Morales cada vez pinta mejor y creo que el Levante ya va a dar un salto próximamente entonces claro recomendando a estos jugadores no como opciones únicas de que si pues tenemos alguno pues lo pondría sin más sobre todo más opciones de centro del campo más que Roger iría más a por los Campaña de frutos Morales yo creo que esta podría ser un poco las mejores opciones más centro del campo porque los centro de pinta siempre mola sobre todo cuando los recomendamos por aspectos ofensivos son donde más mola creo que esta capacidad van a hacer de que por fin el marquen que el Betis encaje y como hay bastantes dudas a nivel defensivo de quien va a terminar jugando no apostaría por nadie del Betis apostaría por el ataque del Levante y por supuesto por el ataque del Betis ¿por qué? porque Fekir porque Canales porque el propio Buenas-José porque Juanmi que está muy bien Guido que creo que volverá a la titularidad es un equipo ofensivo también muy interesante entonces partido de goles como me gusta a mí creo que va a ser un partido divertido va a ser un partido donde disfrutemos y donde creo que ofensivamente sus atacantes y centrocampistas se hagan con puntuaciones muy buenas este español Real Sociedad junta dos cosas que me han estado perjudicando durante todo el inicio de esta temporada que son la no confianza extrema en que RDT valga lo que vale encima está siendo creo que es el cuarto o quinto mejor jugador fantasy en cuanto a puntos y la parte defensiva de la Real Sociedad siempre me ha generado dudas y no ha terminado de ser unas recomendaciones fuertes y estos dos aspectos han sido de los más interesantes desde el inicio de temporada y no lo he terminado de ver errores que yo evidentemente tengo bastante captados y que por tema de pensamiento o por tema no sé pues no he terminado de aprovechar fallo mío aunque evidentemente pues las puntuaciones de RDT a veces pues me han salvado muchas jornadas y las de Lenormand Yaris pero salvando estos aspectos muy concretos a veces en ligas porque lo tienes porque tienes que tenerlo no ha sido cosa que os he recomendado demasiado y sé que si os habéis llevado buenas puntuaciones y demás ha sido por vuestro criterio así que por eso a veces os digo que mi criterio no es el único el que sirve y que pues evidentemente cada uno puede tener su opinión en este partido ¿qué es lo que creo? pues yo no descarto al español fijaros va a prevalecer el tema un poco hater en la Real Sociedad no hater pero creo que en este último partido me decepcionaron bastante a nivel ofensivo los Isaac Merino Silva en aspecto ofensivo me decepcionaron a tema de juego no a tema puntuaciones bueno Isaac sí porque si no marca porque es puntuado flojo entonces claro como me decepcionaron y creo que el español hizo un buen partido ante el Barça y creo que en este caso puede hacer un buen partido porque en casa también es un equipo bastante sólido no sabría de si descartar la sorpresa ¿vale? pero sí que creo que puede ser un partido donde el español termine siendo un equipo que puntúe bien no sé si mejore ofensivamente porque RT puede aprovechar la baja de Aritz o a nivel defensivo de que puedan parar a la Real Sociedad no sé en qué aspecto pero creo que el español va a hacer un buen trabajo en alguna de sus líneas entonces como no termino de verlo claro pero es un poco sensación y que creo que va bastante argumentada pues si tenemos un Cabrera un Diego López un Pugado un Sergi Dardero un de Tomás de turno pueden valer otras opciones ¿vale? pero estoy destacando estas pueden ser interesantes pueden valeros podéis tirar de ellos porque no fuertemente no iría con 3 del español pero a lo mejor alguna pieza yo en este partido no me dolería de ponerlo evidentemente la Real Sociedad por ir arriba en la clasificación se merece siempre confianza y evidentemente los Lenormand los Merinos los Silva los Ollarzabal los Isaac si los tenéis tenéis que ponerlos porque es evidente que estos jugadores valen mucho y han hecho un gran inicio de temporada para que en estos partidos donde hay un poquito de dudas al menos bajo mi criterio tiremos de ellos pero para que sepáis un poco mi idea creo que el español puede hacer la sorpresa no descartaría pues ni un pinchazo a nivel de 0-0 ¿vale? y que por ejemplo el español a nivel defensivo pues puntúe bien o no descartaría pues un partido animado estilo 1-1 tampoco demasiado loco no creo que sea un partido de locura pero un 1-1 y que las defensas las rompa y que el español saque un resultado algo positivo y que la Real Sociedad pues siga haciendo mini pinchazos realmente no sé cómo habrá quedado el Atlético de Madrid cuando pues esta noche en Champions porque es un partido muy 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 importante para los del Cholo Simeone pero la sensación en estos momentos es que este Cádiz Atlético de Madrid es all in a favor del equipo visitante sí esto es un poco drástico es un poquito Carrasco a lo mejor estás colando puede ser yo no digo que no pero yo veo bastante bien al Atlético de Madrid y sobre todo lo veo bien porque en el último partido me gustó bastante su solidez defensiva volvimos a ver un bueno Black vimos a un buen Savic vimos a un correcto Versalico en el carrilero bueno creo que el Atlético de Madrid tiene bastantes bueno digamos argumentos para que este partido sea bastante bueno a nivel de que no puede pinchar y aprovecharse de que el Cádiz esté pasándolo mal claro aquí que sucede sucede que este Atlético de Madrid va con algunos apuntes creo que a lo mejor Marcos Llorente podríamos volver a verlo en el carril aunque ya la temporada pasada Marcos Llorente jugó en esa posición y no funcionó y introversal con la segunda parte podemos ver a De Paul de nuevo en el centro del campo que esto ayudaría bastante y Jiménez de nuevo en la titularidad quitando a Felipe y por parte del Cádiz pues aquí podríamos ver la recuperación de Johnson que yo no la tengo tan clara pero que Felipe sí que llegue y que pues sea un poco esta la idea sobre todo como estáis viendo en la punta del ataque del Cádiz Choco Lozano cuidado el contraataque cuidado con el guión de partido que le gusta al Cádiz partido en que el Atlético de Madrid va a llevar el peso del partido y el Cádiz va a poder salir al contraataque con la velocidad del Choco por lo que la defensa de este Atlético de Madrid podría sufrir y podría no tener la portería cero es un partido que ya sabéis que como siempre os digo al Cádiz le gusta mucho jugar porque se puede sentir muy cómodo aún así mi confianza va a ser roja y blanca voy a intentar ir fuerte con gente como Marcos Llorente como Coque como Savic como Carrasco como Luis Suárez voy a ir fuerte con ellos en mis alineaciones y del Cádiz pues si tenemos algún Choco Lozano lo pondría de acuerdo pero también os digo no creo que el Atlético de Madrid tenga la capacidad de ganar 0-3 vale no lo veo entonces a lo mejor el Cádiz a nivel defensivo que esto muchas veces puntúa muy bien a nivel despejes o recuperación podrían ser un mini parche pero eso sí veo como favorito al Atlético de Madrid y es el único análisis que os puedo decir y el partidazo de la jornada es el Real Madrid-Sevilla pero aquí no hay ninguna duda tenemos otros partidazos en esta jornada número 15 pero este partido este partido es la bomba a ver yo qué sensación me deja a ver yo creo que el Sevilla es un equipo que puede competirle a cualquiera creo que es un equipo que le puede ganar perfectamente al Madrid-Bernabéu sin ningún problema pero 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 a mí el Madrid últimamente me está gustando bastante también os estoy hablando antes de ver el partido de Champions pero creo que ante el Serif incluso yo creo que Ancelotti podría hacer algunas rotaciones y que este equipo que es el titular lo veamos en Liga es que está muy bien Carvajal está muy bien Álava está bien Courtois está increíble Toni Kroos está excepcional Vinicius está Asensio o Modric o Casemiro que este inicio de temporada pues Modric muy depende un poco de la lesión pero Asensio y Casemiro que no estaban en un buen momento están en un buen momento pues para mí que queréis que os diga no me va a salir de Ciro Solín porque es un partido tan 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 top que es difícil ¿sabéis cuál es mi resultado exacto? que al menos en la Liga de Escorito que no sé si muchos estaréis participando pero el partidazo es este y nos preguntan el resultado exacto ¿sabéis el resultado que creo que va a haber? yo dije 1-0 porque en estos partidos es donde el Sevilla compite tan bien que a nivel defensivo lo puede hacer tan bien y al Real Madrid a veces estos partidos les cuesta mucho entonces pues es un partido que puede haber mucho respeto entre ambos equipos es un partido muy por la mínima un partido que podríamos ver perfectamente en el Camp Nou que fue 0-1 a favor del Real Madrid partido que es verdad que en el descuento tuvo dos goles pero sin el descuento pues hubiera sido un 0-1 un partido recuerdo también el Real Madrid Villarreal también 0-0 entonces estos partidos quizá de bloques defensivos pueden ser los más interesantes a nivel ofensivo pues Karim Benzema y Vinicius tienen que estar siempre en vuestros equipos porque en cualquier momento pueden destacar para mí mucha confianza en el Real Madrid de hecho voy a ir muy fuerte con ellos al Sevilla no lo quiero digamos menospreciar pero creo que la sorpresa me cuesta verla a nivel de victoria y que pues a lo mejor un empate a 0 pues podríamos llegar a verlo porque son dos colosos de la liga y al final se tienen un respeto y porque además tienen muy buenos jugadores y pueden también puntuar muy bien con un resultado muy corto y por último tenemos un Osasuna Elche para finalizar esta jornada número 15 una jornada número 15 que llega en estos instantes con un Osasuna que aunque en estas últimas no ha estado puntuando a lo mejor como esperábamos dos Osasuna el Elche viene peor es la realidad viene de un resultado muy malo con una distitución sin conocer en estos instantes un nuevo técnico que posiblemente volvamos a un sistema de defensa de 5 con carrileros en fin mucho lío en este Elche veremos a ver este partido de medio transición tal a ver como termina quedando y creo que en estos contextos tenemos que aprovecharnos nosotros como manager y apostar por el equipo que nos muestra un poquito más de seguridad que en este caso es Osasuna para mí ¿qué creo? pues el equipo que estáis viendo en el centro del campo va a ser este de Arrasate la defensa va a ser esta a excepción de que Sariani sigue entrenando va a ser titular por delante de Unai García Herrera creo que Rubén García va a entrar Quique García va a estar y para mí la duda es Chimi Ávila iba a decir Chimi García Chimi Ávila o la posibilidad de Roberto Torres o Quique Barja ahí puede ser un poco la duda pero claro yo creo que la idea más de Chimi es si no llega Rubén García un posible sistema de dos puntas y tal pero como creo que no creo que va a ir con Quique García arriba y con un extremo ¿de acuerdo? que más Roberto Torres o Quique Barja por parte de del Elche yo no apostaría por nadie porque realmente el nuevo técnico puede haber un jugador que vosotros penséis que es fundamental y de repente se lo carga porque esto es así o que realmente pues podemos ver hasta el mismo bloque porque es un entrenador interino o cualquier cosa y que todavía no decidan cuál es el técnico entonces como cualquier cosa puede pasar intentaría evitar jugadores del Elche por lo que pudiera pasar aunque luego diera la sorpresa y nuestro Olympus Osasuna salir a mal en estos instantes apostar por Elche es un riesgo demasiado alto y encima en el último partido de la jornada muchas cosas pueden pasar en el fin de semana y creo que no es necesario creo que apostar por el equipo sólido a priori es mejor aunque luego como os digo el resultado puede ser cualquier cosa porque esto al final es fútbol quizá de lo que menos podríamos riesgo tener pues quizá es un Lucas Bollé que es el jugador más en forma un poco la estrella de este equipo pues quizá si lo tenemos y dices Carrasco te estás equivocando con Osasuna pues pongo a Bollé pues oye puedes ponerlo sin problema pero el resto para mí no apostaría por nadie ni incluso por Mojica también os digo aunque creo que va a ser muy beneficiado si termina llegando Machin y sí que plena confianza en los rojillos y que sea un partido que volvamos ya con este inicio de calendario de Osasuna que es muy bueno pues encima que empiece de la mejor manera posible ya hasta aquí chicos mi análisis fantasy de la jornada número 15 un repaso bastante amplio bastante extenso he intentado ir muy detalle a detalle sé que a veces algunos de vosotros estos vídeos no os gusta que os quede tan largos pero me gusta explayarme me gusta dejarlo todo bastante claro y creo que ha sido un análisis que ha quedado muy bien así como creador de contenido a veces me queda un poco de la duda si estoy contento o no con el vídeo en este caso estoy bastante contento espero que vosotros también dejadme en comentarios si queréis un poquito más corto o si os parece bien así que al final creo que es un buen análisis y bien extendido y todo guay y nada que dejar dudas por comentarios os espero por Twitch os espero por redes sociales y que gracias por los 22.000 suscriptores en dicho canal que hace muchísimos años que lo creé y la verdad que es bonito ver como por fin pues cada vez vamos creciendo más gracias a todos dejar un like suscribiros y nos vemos en la próxima adiós y ¡Suscríbete al canal!